Aguardamos con las agrupaciones que van a estar esperando aquí en la esquina para presentar como corresponde cada uno y cada uno de sus integrantes podernos nombrar también. Así que de esta manera nosotros nos vamos a acomodar aquí al costado y por ahí pedirles a cada uno de ustedes, porque la gente que viene de fin... ¡Hermanos! ¡Empuñando un paisano! ¡Fernando Juáñega! ¡Feliz! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a él! Y aquí pido un fuerte aplauso para la mujer argentina que está bandera de ustedes, bandera de SAUCE ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, aplauso! Por la ECA, por la Marina y por Quiroz voy a cantar con mi guitarra, la pala de la tierra, correntina ¡Vieja bandera argentina! ¡Vendrás para mirar a parcero y abrazando a este madero! Y si despacio me pauso, se va sintiendo el aplauso para esos compañeros ¡Feliz! 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 Me decía de la roya a costo, me contaban una historia, recaudamos una historia para llevarnos a algún día que podamos volver también a hacer la más extensa la historia del doctor Claudio Gustavino, ahí está la bandera, la bandera, perdón, Lucas Salinas, Escolta Franco, para volvernos a reencontrar mañana, pasado que nos llamamos, por cuarta generación. Uno a uno iban pasando, y de pasados lo vi, y voy a cantar así, por eso que así pasaron, porque muy bien definaron los pueblos de Arroyo Podí. Quedó un pie pasador para la agrupación Fuegón Gaucho. Por Sabina, Sosa Nataniel, por esta tarde, en la bandera argentina, Sosa Jorge, bandera de Correa. Abril Leiva, Eva Gracie, Juliana Gracie, Julián Molina, Román Molina, Julián Fernández. Y ahora viene una tranquila, y otra bomba respirando. Ahí está, Lumenau, en un cagüel, decía, ¿no? Una historia también, Mario Marita, agrupación, el cagüel. Sosa, Dios, gracias, mira lo que es esto, qué lindo, elegante, no me imagines ya, Chile, acá y adelante, él se ha letrado, la sota de Arroyo Podí. Gracias por venir y compartir con nosotros, yo sé que me entendés, mucho más que muchos. Gracias por estar, gracias por estar y esa familia maravillosa que lo trago. ¡Hola, aquí! ¿Fue todo el freno, qué parece? ¿A quién tiene el freno, se fue todo el freno?